Música ¡Vamos Argentina! Vuelve a ver la cara, Chile ¿A mí me gustó? ¡No! ¡No! ¡Que se ve un carajo! ¡No! ¡No! ¡Para mierda, boludo! ¿Qué hizo? ¡Arrojo! ¡Llega,lega,lega,lega! ¡Eh! 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 ¡No he cobrado nada! ¡Vilgas! ¡Un desastre! ¡Van a pegar! ¡Van a pegar! ¡Van a pegar! Estos pegan, boludo Son patasusas Pagan, pegan, boludo ¿Por qué con doble 5 en la final? ¡Triple 5 estamos jugando, boludo ¡El pedo! ¡Eso fue cualquiera! ¡Un peligro sarjero! ¡Vamos pipa! ¡Vamos pipa! ¡Vamos pipa! ¡Vamos pipa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Apuntalo, porro! ¿Qué te quejas, pelotudo? ¡Pero puto! ¡Qué botudo! ¡Lucha de tu madre! ¿Qué pegás a Messi, forro? ¿Por qué no lo has ido? Como Messi, por favor. ¡Sacá! 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 ¡Valo! ¡Dale, che! ¡Messi! ¡Messi! Está lejos, está lejos, está lejos. ¡Vamos, vamos, pipa! ¡Será el orto a Mauro, dale! ¡Estás solo! ¡Mira, pipa! ¡Mira, pipa! ¡Mira, pipa! ¡Mira, pipa! ¡Tíralo! ¡Hay nadie! ¡Tíralo bien! ¡Dónde lo tirás! ¡Mira, pipa! Es reestresante este partido. ¿Tanto el que le gana Chile? Sí. ¡Unas putas finales! ¡Que lo van a arreglar! ¡Qué le haces, boludo! ¡Que no va a levantar la copa! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, rojo! ¡Mira, rojo! ¡Tíralo! ¡Ama, va! ¡Mira! ¡Mira, rojo! 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 Si, el penult flow del potencia, boludos! Dale, corre. ¡Mirda, rojo! ¡Mirda, pita! Pip, pipa! ¡No, gordo! ¡No, gordo, 목 목욕 de puta! ¡No, gordo, 목 루�ors taliki! ¡No, gordo, 목 merry! ¡Senioro, oh gordo! ¡Te ofide al arco! ¡George! ¡Gord hijode puta! Ya la vi esta copa dos veces. 1 me. 1 me. 1 me de la concha.. ¡Es el chileno de mierda! ¿Qué es abajón este? No sabia. Gordi hijo Stick ¡M ensi dale! EH suited no es價portachte anio ¡Pen la tarjeta, la tarjeta! ¡No, a ver! ¡Pato sucia, hijo de puta! ¡Saca la tarjetita, la tarjetita! ¡Pelás en vida porque te ganó el abuelo, puto! ¡Pen la tarjeta! ¡¿Les perdís la tarjeta?! ¡Dale nuestra, dale, dale! ¡Se loja, piña! ¡K, chlio, c... ¡Puto! ¡Puto, me dejaste, te gané al Libertador igual, puto! ¡Mira los que va! ¡Está re cagado! ¡Está re cagado un chileno! ¡Y Chile está cagado! ¡Y Chile está cagado! ¡Y Chile está cagado! ¡Está cagado! ¡Y Chile está cagado! ¡Estás listo! ¡Eso chileno, puto! Nos haremos dentro de... Dale, dale, dale Chileta, cagado Dale, chileta, cagado Dale, chileta, cagado Porro, dale ¡Esa cara, Dios! Le tuve que pasar esa jugada de mierda ¡Bien, gente! 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 Polémico árbitro brasileño Malísimo es ¡Arbitro brasileño! ¡Nos dirigen árbitro brasileño! ¡Te lo dije cuando empezó! ¡Somos unos pelotudos, nosotros! ¡Vamos a dejar que diga un brasileño! ¡Eres fanta eso, boludo! ¡Bien, punes moris! ¡Tenemos uno más! ¡Parecemos nosotros que tenemos uno menos, boludo! ¡Bien! ¡No! ¡Echo Rojo! ¡Echo Rojo! ¡Rojo, hijo de puta! ¡Rojo, hijo de puta! ¡Andate, no jugué más en la selección, hijo de puta! ¡Andate, Rojo! ¡Sos una mierda, sos! ¡Cagate en la final! ¡Andate con saber a jugar el truco a Citibel, hijo de puta! ¡Andate a jugar el truco! ¡Pelotudo! ¡Pelotudo! ¿Qué protesta? ¡No fue de parro! ¡No fue de parro! ¡No fue de parro! ¡No fue nada! ¡No fue nada! ¡No fue nada! ¡Brasilero de mierda! ¡Milado de la concha de tu madre! ¡Es un brasileño barca, boludo! ¡Cómo vamos a matar un brasileño en la final! ¡Sos saco a Biglio! ¡Sos saco a Biglio! ¡Que a Biglio! ¡Higuaín! ¡Moludo! ¡Que se lo ha sacado un defensor con un delantero! ¡Que capis, hijo de puta! ¡Venden patria! ¡No pasa nada! ¡Solo! 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 ¡Estás solo! ¡Sacala! ¡Sacala! ¡Ay, la concha de la luna! ¡Hiciste la mano y no pude ver nada! ¡No! ¡Se lo va a robar! ¡Bien! 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 ¡Barilla,aber! ¡Dale, boín! Eliminate y entrá, la concha, de tu hermana! ¿Dónde estáis? ¡Ven! ¡Phirá! ¡ её where is! A largarlo! ¡Marcanlo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Es malo ese otro! ¡Está solo, Loresti Sánchez! ¡Fuera! ¡No se! ¡Fuera! ¡No! ¡No hay nadie marcando! ¡No hay nadie marcando wollen! Pero Di Maria, ¿qué hace Di Maria? Va a buscar la pelota Pipa ¡Pero la busca, boludo! ¡Vos la espera, hijo de puta! ¡Vuelve picada, gordo! ¡Movete! ¡Movete! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Me quedó en el medio, Guayín! Lo dejan solo a Messi, boludo. Tiene que hacer todo, boludo. ¡Bien! ¡Solo está jugando Messi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Corre, corre! ¡Bien! ¡Sócalá! ¡Dale, Ligna! ¡Ligna! 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 ¡Golce, golce, golce! ¡Golce, golce, golce! ¡Golce, golce, golce! ¡Horrible! ¡Vamos, vamos Messi! ¡Está solo Messi! ¡No puede solo, loco! ¡¿Cómo que no puede?! ¡Echalo! 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 ¡Penado a la puta! ¡Dale Messi! ¡Al mercado! ¡También al mercado! ¡Al mercado! ¡Al mercado! ¡Al bueno! ¡Al Brasil! ¡Y la Coma América! ¡Dale Messi! ¡A vuelto! ¡Dale abuelo! ¡Dale abuelo! ¡Noooo! ¡Sosotros los burros! ¡Sosotros los burros! ¡Sos los dos malos! ¡Sos los dos malos, boludo! ¡Es increíble lo fantasma que es Villa, boludo! ¡A nega! ¡Dale! ¡No! 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 ¡Te parió! ¡A nega! ¡No! ¡No digan más estas palabras, hijo de puta! ¡No! ¡No te puedo creer! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos Messi! ¡Vamos Messi! ¡Vamos Messi! ¡No! ¡No se lo pasas allá! ¡Allá! ¡Allá! ¡Seguid vos! ¡Seguid vos! ¡Seguid vos! ¡Venani! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No es fuerte! ¡Ven! ¡Ven! ¡Dale! ¡Dale Viña! ¡Corre! ¡Abrila! ¡Abrila! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No se lo hace! ¡No se lo hace! ¡Hasta yo le moco el pase, boludo! ¡No puede ser! ¡Van lo moca! ¡No importa! ¡Pero por lo menos va direccionado! ¡No! ¡No me decís que le podes dar un pase bien a Messi, hijo de puta! ¡Un pase te estoy pidiendo que le des! ¡Naa! ¡Bien! 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 ¡eb-aben! ¡Ya tiene amarilla DIAL! ¡Ya tiene amarilla DIAL! ¡Girl, un Earámри bro! ¡Hay un árbitro les! ¡Que se la tocó ahí! ¡CA� "'CHO' Uuuuy, la puta buena No, no, no Falta, falta, listo, 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 vale Falta de Villa, culo No, no, no Sacalo a Villa, sacalo a Villa, sacalo a Villa Sacalo a Villa, Sacalo a Villa a Martino a la cancha, a la cancha a tu hermana saca a Villa Castillo de trabajo Entra Castillo para los penales Mercado a la concha de tu madre Hijo de River, Mercado, hijo de puta, Castillo No, Romero Vino a la cuna Cuando lo vi salir y caer esto Me echó pa dentro, me echó pa dentro ¡Bien! ¡Bien! ¡No me da! Ahí está ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡La concha! ¡Esto no va! ¡Vamos Castillo! ¡No! ¡Mandalo! ¡Mandalo! ¡Fune! ¡Messi! ¡No hay nadie en nueve! ¡Abrís! ¡Peroviste! 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 ¡La ve yo! ¡No! ¡Castillo! ¡Abriste! ¡La concha! ¡Estaba Messi! ¡Abriste! ¡No! ¡Me va a dar un ataque! ¡No! ¡Le volviste a la victoria otra vez! ¡Para! ¡Dale, Romero, por favor! ¡Vamos Chiquito! ¡Vamos Chiquito! ¡Vamos Minion! ¡Vamos Chiquito! ¡Vamos a la derecha! ¡Aaah! ¡Gol! 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 ¡Hay! ¡iga! ¡Gol! ¡Vamos! 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 OLE, 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 OLE. OLE, 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 OLE. OLE, 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 OLE. ¡NOOOOO! Todos tenemos... Yo no te puedo creer. ¿Qué te dije? Un cagazo, boludo El parecido a Mati, boludo Si, el parecido, boludo No, ese no era el Mati, boludo Sacando la manera de pegarle a la pelota Obvio, boludo Vamos, Mache, por favor ¡Vamos, Mache! ¡Gol! 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 ¡Ese es mi capital! ¡Ese es mi capital! ¡Vamos, Mache! Que bien que le pegó, ¿cómo le pegó? ¡Atención, ahí va! No, no, no ¡Gol! 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 ¡Vamos, Mache! ¡Vamos, Mache! ¡Vamos, Mache! ¡Vamos, Mache! ¡Muy bien, abueno! ¿Tenés miedo, Negro? ¿Tenés miedo, Negro? ¡Sentate, Gacho! ¡Estás todo cagado, puto! ¡La concha de tu madre! ¡Está re putudo! ¡No, Viglia! ¡No, Viglia, no! ¡A 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 Viglia, no! ¡Hacía algo, Viglia, no! ¡Por favor, te lo pido, por favor, te lo pido! ¡Vos no lo erre! ¡Por favor, Viglia! ¡A Viglia, confío en vos, Viglia! ¡Vamos, vamos! ¡Atención, ahí vamos, Viglia! ¡Sos un hijo de puta, Viglia! ¡Hijo de puta! ¡Sos un hijo de puta, Viglia! ¡La recicada con su hermana! ¡No puede ser! ¡No jugaste todo el partido y lo rás! ¡Hijo de puta, Viglia! ¡No puede ser! ¡Hijo de puta, cagadre loco! ¡Sos un hijo de puta, Viglia! ¡No, boludo, no puede ser! ¡El partido es el penal, chico de puta! ¡Sos un hijo de puta! ¿Qué mierda pasa si lo hace? No, no, otra vez. ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, chiquito! ¡Por favor, que no la pique otra vez! ¡Por favor, no, no, otra vez no! ¡Vamos, chiquito! ¡No, no, no, otra vez! ¡No puede ser! ¡Los finales seguidas con China y la recicada! ¡Concha de tu hermana se leció de mierda! ¡Solo Messi se salvó a ellos en todos, hijos de puta! ¡Son todos pechos pregos! ¡Todos pechos pregos! ¡Dos pechos pregos! ¡Vas veces seguidas con China y la concha de tu hermana! ¡Adate Martín, hijo de puta! ¡Adate Higuain, hijo de R. 1000 puta! A Biblia para hacer la final, hijo de puta Biblia Cagón, Martiano cagón con 355, cagón Tres finales seguidos con Chile, me quiero cortar la pija Puta, metete a la Copa del Horte, a Centenario Ya está, boludo, son otros padres, boludo, ya está, boludo Los chilenos son otros padres, son todos padres nuestros Que hijo de puta, boludo La Copa del Horte